Yeah, 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 eh Benito Martínez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer te me escribí Ey, 787858 Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si crees Ayer era Babel, hoy soy millonario El bebé de mami, el orgullo del barrio Significa poder, busca en el accionario Que esto está con Curry, me quieren los Warriors Pero no, yo sigo en los cangrejeros Con los capitanes y los vaqueros Aunque mañana le dé la vuelta del mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico, aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome esto en mano, todos tenemos crías La isla del encanto, la tierra bendecía Y gracias más por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquín Los saiyajines tenemos el ki El sol siempre nos alombra Si quiero esta navidad le doy pa' rama corriendo y aquí Escuchando Salsi Reggaetón Daddy Yankee Teo Calderón No normal, Wilson Candel Ibi, Kiko, Eddy, René La voz, Franky, Marley, Cure Todos sirvieron como inspiración Yo vendí a mi generación El Conejo desde el corazón Ay, pa' poner right back Pa' poner right back Ba-ba-ba Uh